Es Pepe, ¿no? Pepe que se ha incorporado al ataque, yo creo que a Xavi Alonso también, ¿no? Pepe, gol. Benzema, perdón, gol. Golazo además. Golazo de Benzema. Ya nos parece raro, ¿no? Se ha metido Pepe ahí de... Y Xavi Alonso, en efecto, el que le entregó la pelota a Benzema, sí, pues Xavi Alonso, todos los jugadores que han entrado en esta segunda parte, el que ha jugado con Benzema. Ha sido una acción muy bonita por banda de Aixa, primero, por parte de Pedro León. Un cambio de orientación de Carvajal y a partir de ahí ha conseguido combinar tanto Xavi Alonso con Benzema, y Benzema definiendo con una facilidad tremenda. Con qué calidad, Benzema. La verdad es que está haciendo, sobre todo, una segunda vuelta buenísima. Ha desaparecido del mapa justo cuando ha llegado la serie de partidos ante el Barça. Vamos a ver esta internada por el lado izquierdo. Gol. Ha tocado la pelota en Pepe. Ya decía yo que Pepe iba a marcar un gol hoy. Bueno, pues lo ha hecho, pero en su propia portería. Ha marcado Pepe en ese intento por despejar. Gol en propia puerta. Después de la acción de Aquino desde el lado izquierdo. Y el gol de la selección de Murcia. Empate a uno. Muy buena acción individual de Aquino, que ha encarado a Carvajal. Se la ha llevado en velocidad. Ha sacado su ventaja para poder, al menos, poner el centro. Y luego, pues, en este caso ha tenido fortuna, porque es Pepe intentando despejar a córner el que introduce la otra portería. Pero la acción de Aquino ha sido brillante, plena de poderío y de valentía. Tira hacia adelante. Después de los dos terremotos que causaron hace una semana nueve muertos. Ahí intenta llegar Adán. ¡No! No ha llegado Adán y es gol. El segundo gol... ...de la selección de Murcia. Ha marcado Meca, que pone a su equipo por delante en el marcador. No llegó Adán. Ha marcado Meca en esa acción. Tiene un balón parado y es el 2-1. Muy buen gol, en este caso, por anticipación, sobre todo. Es muy buen centro. Eso siempre... ...son peligrosos para los porteros. En este caso, la altura no es... ...demasiado ventajosa para la salida de Adán. Y anticipa perfectamente Meca... ...tanto a Pepe como a Adán para marcar el 2-1. Bueno, pues el 2-1... ...le va a llegar otra vez la pelota a Kaká. Centro de Kaká. El salto de Cristiano Ronaldo que no llega. Kaká que recibe de Pedro León. Kaká, Cristiano Ronaldo, gol. Ha marcado Cristiano Ronaldo el empate a 2. Y coge la pelota. Cambio de goles. No, pero es un detalle, ¿no? Es un instinto del propio futbolista en sí, a pesar de la que es amistoso. Y de que es benéfico. Él quiere marcar goles. Es de lo que realmente a él le alimenta. Muy buena acción combinativa de Pedro León con Kaká. No hay fuera de juego y llega perfectamente un buen pase de Kaká y llega Cristiano, ¿no? Y rápidamente va por la pelota. Hubo un poco el comentario anterior mostrando un poco, pues, esos genes que tiene un futbolista. Por eso lleva los goles que lleva, aparte de la calidad y la potencia que tiene por la ambición y la personalidad, la mentalidad que tiene este futbolista, ¿no? Ahí vemos cómo se lleva la pelota. No son esos 20 balones que la Liga Nacional de Fútbol Profesional.